Mira, a ver, a ver, a ver si no va a seguir Dice, tete, te manda a sentarte en el banco El mago ya se va, no está en el estanco Pero yo ahora ya me folla, José Barranco Mira como su huevo lleno de líquido blanco Vale, el mago viene, que te la consuma Oye, vamos a tapar la marihuana porque se la fuma Vale, espera, que te comes toda mi leche El tete, el más tolicuático de él Se dice, espérate, se sale la focky monkey Es el tete, dímelo tú, es un puto yogui Vale, espérate un momento, porque el mago te acribilla Porque con los cereales el tete desayuna jeriquillas Vale, espérate un momento, el mago te la pida Porque tú a la leche no le das chazúcar, le echas cocaína Vale, espérate, porque le cuiteo Porque te vas a satisfar cocaína al aseo Vale, espérate, no sé si has dicho diez o tiempo Pero te reviento de una puta vez Tiempo, tiempo, tiempo No te estrategas, ahora mismo tú ni te entregas Sabes que yo, el cual en la vida me pega Tú eres tan malo que te quito la gorra y se la regala mi colega Pero primero, sabes que no te pido Nada porque te tiro la flecha cogido y te escupo, primo Porque lo hago como quieras, hostias, te las clavo aquí en un clip Tú pareces el hijo subnormal del actor Brad Pitt Lo hago el corte y te dejo medio tonzo Tú eres el típico que le chupa la huella al yonco No sé cómo te va a usar en los cómics y el marrano Dímela tú, ¿cómo es? ¿A quién? Chacano, pues no, estás equivocado Has hecho un coro que era falso Porque ahora mismo yo te reviento a ti Y a contrarreembolso te arranco Toda la pastilla y todo lo que tú quieras Porque este de a ti te mata Y tú me duras menos que el calor en las hogueras ¿Cómo quieres que te reviente? ¿Cómo quieres que sea? Ahora mismo quieres que te haga un freestyle y tu cara A la cancre Que no lo sabes cómo va, hostias Que dices, espérate un momento Y esto ya está la polla Ya te espera Tiempo Esto ya te sobra Hasta la niñita flip Los diez me las como Después de esta batalla esta gente Van a ser mis discípulos El premio tú lo quieres Para un trasplante de mis testículos Porque estás un poco manso Y eres el mago Y es que va a ganarte a ti Y me canso Sabes que te lo explico Te colaboro Big hop También te hago un big box Oxígeno para dos Porque se queda loco Y ahora mismo nunca fragua Sabes que te reviento a ti Incluso hasta debajo del agua No Enseñamela porque te mato Porque eres un puto toyaco Y con Jesucristo hago un trato Pa' matarte Joder, porque se me va pa' la puta olla Espérate un momento Espérate un momento Y estoy hasta la polla Ve a esperar Joder, te la aclaro con un glis Soy el mago Y mago pis Eres un tonto Te reviento Y pronto a ti Te mando a Toronto No sé cómo te va la cosa No sé Y te dice Vamos para arriba Mira, quiero que toda la gente Diga Espera tú un momento 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 Porque el mago ya te quema Porque el mago te envenena Porque si digo Espera tú un momento Tú tienes un problema Vale Espérate El mago te acribilla Porque yo le voy a decir Ya si te quito La ladilla Vale, espera El mago te gana con creces 032 Y yo te follé 32 creces Vale Espérate Tú representas a Carrus Eres tan tonto Que se fue a Sevilla En autobús Vale Espérate Ahora me dice que está escrita El mago ya viene Y tu nivel te limita Vale Espérate un momento Porque el mago te lo explica Porque tú eres un chino Y yo soy dinamita Vale Espérate un momento Tiempo Tiempo 10 segundos 10 segundos Y más que un corte Te pongo el resorte Y tú eres el más tostado del mundo Vamos a ver Vamos a ver Bien Otra vez Dice Dice Mago ya te reta Porque tienes una careta Porque el mago ya te peta Porque el mago te rompe la jeta Dice En un momento Te peto la carpeta Ese es el mapache Pero tú eres la mosfeta El mago ya viene Porque tú eres un viejo Te rompo el entrecejo Ya verás Yo me divierto Dice Que tú eres el José de Albarranco Que va de negro Pero yo te pongo de blanco Dice Esperas un momento Porque yo te lo explico Soy el tete Y si me tocas me pico Vale Esperas un momento El mago te desespera Y el tete me dice Luego te lo explico Y fuera Vale Espérate El mago ya se la casca Porque tú no eres el masca Pero sí que más de magia Vale Espérate Este ¿Dónde está el cani? Este es un tiro Salió ¡UQUIERGO! Quiero cerveza Y quiero fanta Que sepas que tocar Es falta Eso es un momento Que si no me ponga a marearte Venga Bebe agua Cosa Venga Ahora pon a pensarte Pon a decir algo Venga A que te pareo A que mola A que soy el tete Y a que tú siempre estás con tu consola Las gliconas Porque eres una puta maricona Porque sabes que te voy a Barna Y con Magra te vas a Barcelona No sé cómo te vas Que ahora mismo le vienes un trago Y sabes que eso es Semen del propio mago Y se me va a ver un ancho Y eres tan tonto Que nunca viste este ancho Dices que ropa no representa Que te quedas cojo Que vas todo rojo Que a la cara te mojo Eso nos aguas absenta Que no sabes de estructura Que ahora mismo el tete te mata Que ahora mismo me la pones dura Y tienes sangre de horchata Que estás tan blanco Que pareces Michael Jackson Te pido bien Ah no Es Marilyn Manson Señores Ese es el problema Déjate de quema Porque el giloxic es mi embriaje Viejo Másasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas